El domingo... ¡Ya estoy aquí! ...dejarás todo lo que tienes entre manos. ¿Te vienes conmigo a la consulta? ¡No puedo, madre, no puedo! Porque Manolo y Benito... ¡A veces veo muertos! ...vuelven a ponerse manos a la obra. Ahora los domingos a las 10 menos cuarto, nuevos episodios de tu serie favorita en Antena 3.